Jóvense, nonita Si mi padre Jóveneo, Jesús te llama Respóndete, el tiempo es corto y no hay mañana Acuérdate de tu Criador Entregale tu juventud y tu vigor Tu fe y valor, con el silencio Dedica al mundo las cuentas nuevas Del Evangelio Juventud Levanta el vuelo Toma la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Tu beso Levanta el vuelo Toma el escudo de la fe Y la armadura de Dios Pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne Pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores Contra los gobernadores De la ciudad Que es el signo Ayúdanos mi Padre Para llegar contigo Jesús Música 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 Juventud Juventud Levanta el vuelo Toma la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Tu Jesús, levanta el vuelo Toma el escudo de la fe y la armadura de Dios Pues vuestra lucha no es contra sangre, mi carne Pues vuestra lucha no es contra sangre, mi carne Música Música Música